Al ver el menú, sabemos que estamos ante una comedia negra y una sátira hacia los furis, influencers y la industria culinaria. Pero, ¿qué significan todas estas cenas, cursos, platillos y sobre todo, qué significado tiene una hamburguesa? Antes de proseguir, te doy la bienvenida a Impulso Cinema, yo soy Tania Celeste y te invito a suscribirte si te gustan este tipo de videos. El menú es una experiencia creada por este chef de alta cocina, quien tiene sus propias razones ocultas para esa noche. Todo inicia con los personajes tomando un ferry que los lleva a una isla donde se encuentra el restaurante en Hawthorne, liderado por el chef Julian Slovak, el actor Ralph Fiennes. Donde la crema y nata pagan miles de dólares para reservar una mesa. Al pasar por el registro nos damos cuenta de que Margot, el personaje de Anya Taylor-Joy, no era quien estaba originalmente en la lista de invitados, sino la expareja de Taylor y parece que fue invitada de último momento. Esto revela ser un dato importante ya que avanza la película. Todos los invitados tienen una razón para estar ahí. En general, todos creen que merecen estar en ese lugar y llevan esta distinción como una placa. El poder pagar por un lugar así los hace sentir superiores. Por lo tanto, vemos a Tyler, la pareja con Margot, quien literal es un foodie autoproclamado de Instagram, adulador, quizás, y pretencioso. A Lillian, una dura crítica de comida junto con su asistente, quien ha causado el cierre de restaurantes y la consecuente pérdida de empleos. Una pareja mayor que han estado 11 veces y no recuerdan el nombre de un solo platillo que se les ha servido. Una de caída estrella de cine con su amante. Y un trío de inversionistas que malversan dinero. De hecho, los primeros 10-15 minutos me recuerdan a una novela de Agatha Christie como Misterio en el Nilo. Porque con escasos diálogos e interacciones sabemos exactamente el tipo de persona o de moralidad que tienen los personajes y cómo se relacionan entre sí. Todo el grupo de invitados es paseado dentro de las instalaciones hasta que la cena comienza con los primeros tiempos. Eventualmente, el chef reconoce y anuncia que Margo no debería estar ahí. Y le dice que de cualquier manera morirá, solo que ella tiene que decidir si lo hace del lado de los takers, o sea, de los que quitan o reciben, o del lado de los givers, los que dan y proveen quiénes serían ellos, el chef, los su chefs y el equipo de cocina. Le da 15 minutos a Margo para decidir en qué bando quiere estar. A lo largo de toda la historia hay partes buenas de comedia negra, como el servirle salsitas y dips para el pan... sin pan. O las reacciones de Tyler, un fanboy que no se da cuenta de la gravedad de la situación y lo toma hasta como una experiencia religiosa. Al inicio, incluso uno como audiencia podría simpatizar con el chef Slovak, la manera en la que explica sus platillos es honesta. Pero claro está que platillo tras platillo, la presentación, significado y ejecución se vuelven más oscuras. Hasta que empieza el segundo acto y uno de los su chefs toma su propia vida como parte del concepto del platillo. Y de ahí se dispara a la película. Aún así, algunos invitados creen que todo está bien o no saben cómo reaccionar. Taylor sigue engatusado por el chef. La crítica piensa que es parte del show. Incluso después de que mutilan el dedo de uno de los invitados, aún así deciden quedarse. Ahora, el tercer acto no es tan fuerte. Margot entiende la psique de Slovak y regresa a su platillo, que es considerado un pecado. Y pide una hamburguesa, que es otro pecado para un chef. Y este tipo de escenas y diálogos pretenciosos abundan a lo largo de toda la película a propósito. Uno se entretiene con esta pretensión y funciona muy bien. Solo que en esta parte, que es el clímax, queda corto. Si bien nosotros, la audiencia, simpatizamos con Margot, ella es como nuestra voz de conciencia, ¿no? Ella verbaliza lo que tú y yo pensamos de la farsa y la exageración de los geeks, estos críticos culinarios. Pero el final termina algo abrupto. Ella es liberada y logra escapar. Y ellos son quemados, junto con el chef, el personal y los invitados envueltos como s'mores, con malvaviscos y chocolate. Otro pecado para el chef. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la deja ir? ¿Por qué una hamburguesa? Margot despertó esta chispa en el chef de prepararle algo delicioso que realmente iba a disfrutar. Lo retó durante toda la cena y lo hizo sentir y cuestionarse. Por eso le cocinó la mejor hamburguesa de su vida. Reconoció que no era parte de la sociedad que tanto aborrecía y la dejó ir. Junto con su cajita para llevar, que por cierto, se veía deliciosa la hamburguesa. Uno de los productores es Adam McKay, quien dirigió Don't Look Up, otra comedia negra sobre el calentamiento global y los medios. Y mientras esa era una trágica comedia, el menú sí tiene elementos de terror y suspenso que provocan tensión. Ralph Fiennes es excelente como este chef sofisticado pero perturbado. Nicholas Holt como adulador superficial, quien debemos odiar y sí lo odiamos. Anya Taylor-Joy como la outsider, proveedora de servicios, que no debería de estar ahí. Y también la actriz Hong Chao, quien es Elsa, la jefa de meseros, la administradora, hace un muy buen trabajo y tiene una muy buena escena de acción. Me hubiera gustado saber un poquito más del personal, quiénes son, por qué estaban ahí, qué llevó al chef al borde de la locura y por qué invitó a su propia madre. Creo que a algunas personas sí les va a gustar y les va a dar risa como la parte de la comedia negra y a otras personas no les va a gustar para nada y van a pensar que es ridícula. Yo en lo personal esperaba porque me gusta Anya Taylor-Joy. De hecho, si también te gusta, tengo un top 10 de sus mejores películas. Y en general, pues me gusta saber en lo que está. Me gustaría saber qué opinas tú del final y de por qué la dejaron ir y si te gustó la película o si no te gustó. Si disfrutaste el video, te invito a darle like, a seguirme en Instagram para vernos más seguido. Adiós.